Tiene la valija. Si no pesó nada, ¿cuánto podés llevar? Pasa desapercibido. Claro, nada. 23 kilitos. Yo creo que entrás. No hay ningún problema. Llevo un poquito de menor ropa, pero podés venir. Deja de pernés. Claro. Vamos a arrancar la nota al revés, ¿sí? ¿Qué no se deja en un viaje de este tipo? ¿Cómo estás, Mati? Buenas tardes. Para los que están en la radio, perdón. Para los que están en el canal 60, están viendo quién está en el estudio ya. Para los que están en la fanpage también. Pero para los que están en nuestra ronda vida, en la FM 93.7, estamos con Matías Bombín. Así, de pasada nada más. Bueno, ante todo, gracias por la invitación. Gusti, como dijo, no era una cuestión de no venir, sino de organizarnos en qué momento. Pero para mí, no solamente que es importante, sino que también disfruto cuando se puede esplayar un poco lo que hacemos. Porque si bien hoy ya estoy entrando como en una faceta ya más profesional de esto, y yo no le quiero cambiar el título a mi situación, pero creo que los deportistas de mi estilo, arrancando de amateur y tratando de llegar a algo, estos espacios son muy importantes, ¿no? De poder comentar, de contar. Y por ahí cuando pasan tantos años como me pasó a mí, llega un momento como que se diluye un poco la carrera deportiva y no la podés explicar y todo dan por la sentada un montón de cosas, pero pasan cosas, evidentemente. Entonces, bueno, obviamente muchas gracias por esto. ¿Qué no se deja? El casco es fundamental. No puede faltar el casco, el equipo de competición. De hecho, bueno, hay una maleta preparada para eso. Tomamos un par de recaudos. Sí, tomamos un par de recaudos por si se llega a perder la malija a la que va en bodega o algo, tomamos un par de recaudos. Pero bueno, el equipo es fundamental en esto, ¿no? Vamos, botita, guante, casco, algunos elementos me van a prestar allá para justamente no cargar tanto peso desde acá. Por una cuestión de reglamentar y de costos. Mucha gente dice, bueno, acá hay que ahorrar todo lo que se pueda. No podemos gastar un peso de más, tenemos todos los billetes contados. Así que, nada, eso es fundamental. Y después, bueno, obviamente encima un clima que te guías por lo que te cuenten y por lo que ves por internet. Pero bueno, pues hay que vivirla. Claro, yo pensaba en eso. No es la época adecuada, a lo mejor, para decir, bueno, achico el bulto de lo que tengo que llevar, la cantidad de peso. Acá capaz que pasemos un poco de hambre y un poco de frío. Así que vamos a llevar lo que podemos. Frío sobre todo en esta época, ¿no? Sí, sí. Bueno, igualmente está medio al sur. Lucas, quien es el que termino contratando en el equipo, un muchacho de Rosario, que somos amigos. Bueno, es lo que me cuenta. O sea, estamos al sur y en definitiva son 25, 28 grados que puede llegar a ser de máxima. Tema a la noche y está un poco más fresco. Así que, bueno, vamos con esa idea. Después lo que pase allá no sé. A la vuelta les cuento. Mati, del cartódromo, de Sunchales, del Millet, de Sunchales, como lo conocemos nosotros, como uno le va diciendo siempre, directo y sin escalas, ¿a dónde vamos ahora? A Orlando. Nos vamos a Orlando, Florida. Mira, como te decía recién, algo medio loco, ¿no? De pensar uno por ahí, nada, yo hice deporte toda mi vida, hice atletismo. Ahora después, ya hace 17 años, voy a arrancar la 17ª temporada consecutiva en karting. Después podemos hablar del equipo y todo, ¿no? Pero en lo personal es como que, bueno, le decía a alguno, puede ser la frutilla del postre como puede ser el arranque de una nueva era. La verdad que no lo sé. Sinceramente creo que después de tanto tiempo poder hacer esto, para mí es un sueño por cumplir todavía. No solo competir, sino también representar la bandera. Creo que eso como deportista es lo mejor que te puede pasar. Y nada, y en definitiva a lo largo del tiempo, como te decía, fueron pasando muchas cosas. Y hoy por hoy, en Sunchales soy yo, Mati Ferrari, y alguno que otro que practica el deporte. Quedamos muy pocos kartistas. Y hoy por hoy, ser quien llevar la punta de lanza en esto, a mí me pone muy contento. Sobre todo por el trabajo que le dedico, ¿no? O sea, yo como ustedes saben y como lo hago, tengo un equipo, tengo ya una empresa formada con esto. A veces no caigo, ¿viste? No me pongo ese título. Yo hago y voy para adelante y no lo miro de esa manera. Pero la realidad es que llevó mucho tiempo construir esto y sobre todo cómo se da. En esto de hacer el viaje, cuando agarrábamos el presupuesto, digo, che, no será una locura esto, viste, por lo económico, por cómo estamos pasando la situación. Y yo la realidad es que cuando me puse con la almohada y hablando en casa con mi novia y todo, digo, che, mirá, la verdad que cuando compramos, yo salí campeón de categoría máster hace dos años atrás en Rotax, salí campeón argentino, y en Formosa, que se hace la final, ya te voy a comentar de última cómo es el sistema de Rotax, se hacía la final, pero no había cupo del mundial. Y yo digo, che, pero si vamos a correr una cupo del mundial, tenemos que cambiar de categoría. Mirá, el pensamiento medio sonso, la verdad que pelear por un campeonato de un mundo, estoy un poco lejos, pero bueno, vamos a cambiar de categoría. Claro, comprar el karting de la DD2, que es la categoría que terminó corriendo este año, era un número bastante interesante, y me arriesgué, y fui, y me llevó un año tranqui para darlo, viste. Estamos, para los que están en la radio, por supuesto, para los que están en redes, estamos charlando con Matías Bombín, piloto de Sunchales. Mati, bueno, también le vamos a contar a la audiencia, que vos recién lo nombraste, ¿no? Vos corres el Rotax, todo el 2023, ¿por dónde va el Rotax en el país? Sabemos que en Sunchales hubo, no sé si hubo, dos carreras hubo, aquí en Sunchales, bueno, esto te permitió a vos obtener una franquicia justamente como piloto argentino, y te vas a correr a Estados Unidos, vos lo decías recién, en Orlando, Florida, las carreras se van a dar fines de enero y principio de febrero, digamos, ¿no? Pero bueno, ¿por dónde anduviste el año pasado y en qué lugar te dijeron, bueno, Matías, tenés la posibilidad de viajar a Florida? Mirá, Agustieto se da así, Rotax tiene dos campeonatos en Argentina, uno es Gran Buenos Aires y el otro es la Gran National, que es la que visita Sunchales todos los años. Uno es centralizado a Buenos Aires, son tres cartón, el otro es un poco más federal, se hace Córdoba, se hace Sunchales, Santiago del Estero, Formosa. Yo compito todo el año en Rotax-Buenos Aires, ¿por qué? Porque la categoría de dos en Gran National no hay, entonces el equipo mío con los cuatro autos nos fuimos a correr a Buenos Aires. Yo compito ahí en Buenos Aires todo el año, se hacen dos mini campeonatos que te dan puntos de handicap para la gran final, en donde se juntan las dos categorías y compiten en un solo fin de semana por los cupos al Mundial. Termino quinto en el campeonato anual, llego con esos puntos de handicap a Formosa y ahí competimos todas las categorías. Ahí fue la final, digamos, en Argentina como se llama. El que saca la mayor cantidad de puntos con los de handicap que arrastraste en el año, con los que juntas en Formosa, es el que gana el tique al Mundial. Bueno, en esa carrera en Formosa yo termino en el podio, termino tercero y como en realidad el primero y el segundo tenía en el cupo del Mundial, porque el segundo era uruguayo y lo tenía desde Uruguay al cupo, me pasa a mí el ticket para ir a competir a Orlando, Florida, en donde la categoría te premia con un incentivo, obviamente, o sea, todos los gastos de competencia en sí están cubiertos, salvo lo que es viático, el karting y algunas que otras cosas que hay que abonar aparte, pero te bonifica con eso. Y lo que tiene de bueno Rotax en este sentido es que competimos realmente por algo, o sea, yo siempre corrimos en los zonales y vos conocés la historia, y uno siempre compite por el honor y por la gloria y porque le gusta, pero nunca hay nada a cambio. Y en esto hay un incentivo. Rotax mundialmente, ellos cuando vos terminás cayendo en el Mundial, ahí sí compiten todos con el mismo auto. Ahí se sortean los autos, todas las empresas contratadas, hay X cantidad de karting a sorteo, y corren todos con los mismos karting. ¿Esto es lo que vas a hacer ahora? Bueno, en Orlando no, porque Orlando, yo termino alquilando el karting porque Orlando es un premundial. O sea, la gran final argentina que se hizo acá en Formosa es lo que yo voy a correr, pero de Estados Unidos. Es una gran final de Estados Unidos, en donde de ahí vuelven a salir cupos para el Mundial de este año. Si no clasifico, hipotéticamente, en Orlando, yo tengo la posibilidad de correr o el sudamericano en Chile, o puedo correr todo el argentino de acá y correr la gran final y intentar ganar el mío. ¿Cuántas carreras haces ahí en Estados Unidos, Mati? Son cuatro carreras en dos fines de semana. O sea, el primer fin de semana, la semana que viene, básicamente. ¿Fines de enero? Claro, la semana que viene es viernes, sábado y domingo, o sea, se hace tandas de entrenamiento y clasificación, se compite el sábado una carrera y el domingo se compite otra. Y a la semana siguiente es el mismo sistema, nada más que giramos al revés. Le da un incentivo diferente. ¿Venero, febrero, será ahí? Claro, exactamente. ¿Qué sabés del circuito? ¿Qué sabés del lugar? Bueno, tenés contactos ya en Estados Unidos, justamente ahí en Orlando. ¿Qué te han dicho? Me decías recién que pudiste ver algo por internet. Sí. Dijiste, ya veo por los paredón que hay ahí. Bueno, yo, si bien competí en D2 todo el año, voy a correr en máster, que es la categoría anterior, que es la que yo salí campeón acá en Argentina hace dos años atrás. Fue una cuestión de que en Estados Unidos la D2 no está tan poblada y no había cupo y bueno, como que la categoría no sé si se va a hacer. Entonces corro un máster. Tengo la ventaja que Lucas Bernabéu, que es el dueño del equipo del FB Racing de Estados Unidos, tiene el taller dentro de la pista de Orlando. O sea que ahí tengo ya, por ahí, una ventaja de tener datos de la pista que me va a ayudar a ganar tiempo. Con respecto al circuito, este tipo de circuitos son medios como callejeros, quien los conoce acá, tiene paredones medio cerca. Tiene aproximadamente, creo que si no conté mal, entre 13 y 16. ¿No te mandaron, como vemos que hacen los grandes pilotos de Fórmula 1, que le mandan el programita para el simulador? No, el simulador lo tengo armado de la última vez que se me entró agua en casa, así que no lo tengo el simulador, pero sí he visto videos. Pero bueno, son circuitos que al tener indoor kart, que son los kartings de alquiler, es una pista que todo el tiempo está engomada. O sea, lo que nosotros llamamos engomada, está siempre limpia, siempre con caucho fresco. Entonces eso te va a demandar una puesta a punto que hay que ir descubriendo, que ahí es donde lo tengo a Lucas, donde me va a ayudar seguramente, para lograr que el karting no tenga tanta resistencia al piso y podamos desarrollar más velocidad. O sea, esa es la realidad de cuando llamamos que se engoma la pista. Pero bueno, yo creo que esa es un poco la diferencia que por ahí tenemos acá en esta zona, en donde, más allá del trazado en sí, que eso, bueno, hay que descubrirlo, y quizás no es lo más difícil, sí por ahí encontrar puntos de referencia de frenado, que por ahí cuando es todo medio chiquito, con paredones, por ahí encontrar la referencia de frenado es difícil, porque las referencias las tenés en el piso o en un cartel, y de repente venía a 120, tenía que frenar viendo un cartel ahí a 3 metros. Entonces creo que esa es la diferencia, y lo más difícil que por ahí no podemos llegar a estar encontrando, pero bueno, apuesto a que lo vamos a lograr. Ahora tías, pensás encontrarte en el lugar, digo, por el evento al cual vas, con algún referente que vos hasta el momento lo hayas visto, no sé, buscando páginas de karting, de rota, a nivel internacional, que decís, este es mi referente, uu, mirá, si todo sale bien me lo voy a encontrar ahí en ese lugar. Mirá, el año pasado corrió Rubén Barrichello, por ejemplo. Claro. Después sí. Es brasileño, ¿no? Sí. Ex piloto de Fórmula 1. De Fórmula 1. La realidad es que Estados Unidos, Rotax, no tiene la gran masividad de karting como tienen en Europa, o como quizás hay en Argentina, pero al no tener DD2, que es esta categoría donde están todos los picantes, como llamamos nosotros, terminan corriendo un máster. Entonces, si bien no tengo por ahí alguno apuntado de quién, pero sí sé que van todos muy rápido. Así que, bueno, hay que ganarle a todos. Hay que ganarle a todos rápido. A veces, ¿qué promedio hacen ahí? ¿Tienen recta también? Sí, sí, tienen recta. Y nosotros en carrera normalmente tenemos 90, 93, 89, 85, dependiendo de esos de promedio. Normalmente llevamos 110, 120 al final de recta. Por ahí no nos da las dimensiones del circuito para ir más rápido, pero la realidad es que... Claro, ahí estamos viendo. ¿Ese es el lugar? Ese es el lugar donde vamos a ir. ¿Lo estamos viendo? A alguno de todos esos le voy a dar, seguramente, de los plásticos que haya costado. Es para dejar la firma. Claro, para que haya un sellito nuestro. Claro, cuando lo mirás después y recordás la carrera, decís, ah, mirá, ese me lo choqué. Sí, claro, ahí está, ahí quede tirado. No, ojalá que no, pero la realidad de esto, como hablábamos, Gusti, por ahí también a veces, me ha tocado, por ejemplo, este año yo, paralelamente a esto, corro en tierra, salí campeón este año, el año pasado, perdón, ya no cambié el almanaque, de categoría internacional acá en el Open Car en Santa Fe, y actualmente estoy puntero en el Campeonato de Buenos Aires, del Provincial de Buenos Aires, del KDC, y, bueno, se va a definir el Campeonato el 18 de febrero, que yo tengo el inicio del Campeonato acá, así que todavía no lo resuelvo. Y me ha tocado acometer ese tipo de carrera donde somos 60, 55, 60 karting en la categoría, y a veces está bueno no saber quién corre, porque vos te cerró la bisela y le tienen que ganar todo, y vamos para adelante, y no te presionás con qué checo, ¿a quién sigo? ¿qué hago? ¿Tienen esas presiones realmente? Y cuando corres por algo importante, sí, ya, a ver, ya nos conocemos, o sea, muchos de los que corremos en Argentina y en la tierra, nos conocemos mucho, y ya sabés cómo se desenvuelve cada uno, y cada uno tiene una presión diferente, dependiendo de la situación, yo por ahí trato de no hacerle tanto caso a eso, y me concentro, sí, por ahí trato, soy muy, por ahí soy medio estratega con las carreras, o sea, como que me gusta estudiarlo al chico, a la piloto, al rival, veo los tiempos, veo realmente cuál es mi potencial, y muchas veces me cargan, me dicen, che, pero vos te conformás con salir cuarto, y bueno, no tenía para más, o sea, llevo cuarto, prefiero salir cuarto, no quinto, o sea. Matías, estás como zunchalense, bueno, ahora estás radicado en Tacural, pero estás como zunchalenses, haciendo vivir al deporte motor de la ciudad, digo, algo que vivió hace muchísimo, pero muchísimos años, tal vez en otra categoría, eran otros tiempos, no sé si a nivel internacional, de salir afuera del país, lo que se vivió con Chenti, digo, porque te convertís hoy en la actualidad, en estos tiempos modernos, en el primer piloto de zunchale, creo yo, en ir a correr, a tener esta experiencia, este, fuera de nuestro país, ¿no? Esto te ha llevado, por supuesto, a desfilar por diferentes medios de comunicación, pero, te recibió, fuiste, o te convocaron, estuviste con el intendente de nuestra ciudad, digo, me imagino, ¿no? El mejor de los deseos, todo eso, ¿hay algún aporte económico también, a través de algún área de deportes, de la ciudad? Porque imagino que los recursos, los van a necesitar también. Sí, la realidad que, bueno, obviamente, siempre uno, soy muy respetuoso de esas cosas, o sea, que ya el hecho que te tengan en cuenta, y te llamen, y te aporten las cosas, el oído sobre todo. Yo creo que, acá hablando con Pablo, el otro día le decía esto, no quiero ser muy malo, pero hay cosas que me gusta decirlas como son, o sea, yo hace mucho tiempo que corro, y uno a los oídos, los comentarios le llega, de todo, ¿no? en mi caso personal, el último seis o siete años, me he bancado la carrera deportiva solo, he representado a la ciudad siempre de la mejor manera, he tenido la suerte de ser protagonista, eso a veces no se gana siempre, pero uno, gracias a Dios, fue el protagonista, y el hecho de tener la atención del intendente de la ciudad, es muy importante para mí, o sea, y lo respeto muchísimo, ¿vas a ser por, ¿cuánto te vas? ¿semana y media? 15 días. 15 días, por 15 días, el embajador de su chale es ahí, ¿no? Es loco, es un poco loco. Yo, alguna de las cosas que le decía Pablo, cuando en su momento se hacía la fiesta del deporte, y escuchaba, yo de abajo así, ternado, miraba y escuchaba, se fue, no sé, distintas disciplinas, corrió, hizo tal cosa en tal lado, y yo, che, qué loco, la verdad que está bueno, y después te tocaba a vos, y bueno, salí campeón acá de la tierra, del zonal, que no le quito mérito, pero si, la verdad que está, está bueno lo que hace, y nos pone muy contentos que nos puede representar, y bueno, y viste que con la vida todo llega de a poquito, insistiendo y buscándole la vuelta llega, y esto que vos recalcás, lo hablábamos con Pablo justamente el otro día, ¿no? Que me toca ser hoy por hoy el embajador de la disciplina, por lo menos, porque obviamente hay muchos deportistas que pueden ir a competir afuera, en sus respectivos deportes, pero yo creo que a la ciudad le hace muy bien, y a veces la ciudad no toma conciencia de estas cosas, yo creo que siempre se focalizan en ciertas cosas, y no voy a ser reiterativo, y creo que todos saben... En fútbol, en básquet, siempre pasa por los mismos, yo sí lo puedo decir, yo lo voy a contar, porque es un reclamo constante que uno tiene, generalmente si salen campeones en el fútbol, se los espera con una caravana, si en el básquet también, si llega un futbolista importante, se le da el espacio para una conferencia, y un basquetbolista también, y la verdad es que hay deportistas en nuestra ciudad, que merecen un reconocimiento enorme, porque realmente son protagonistas, y porque llevan lo mejor de Sunchales, porque llevan el haberse criado, las raíces, llevan la idiosincrasia de nuestra ciudad por el mundo, en este caso, eso es importantísimo recalcarlo. Yo opino exactamente igual que vos, y lamentablemente muchas veces, cuando hay un club de por medio, no le quito ningún tipo de mérito ni valor, ni valor al deportista, pero cuando hace un club de por medio, los recursos son diferentes, o sea, ya el club tiene recursos diferentes, ya como institución tienen posibilidades diferentes, entonces cuando a uno le toca un deporte particular, o amateur, como lo llamamos nosotros, como le toca a mí, o sea, el automóvilismo, todos dicen, no, es gente de plata, bueno, la verdad que si vienen a mi casa, les puedo mostrar la facturación, y no es de plata, fue todo con esfuerzo. Esto es una discusión en la que entramos, que nos salimos de la nota, pero lo cierto es que el deporte amateur, está, yo creo que dentro de las instituciones o no, poco valorado. Tal cual, bueno, a mí me pasa, mirá lo que me pasa a mí, o sea, a ver, dentro del automóvilismo, hoy acá en la zona hay dos tipos de competencia, tenés el karting, tenés el mille, y hay muchos pilotos de Sunchales que compiten, y está muy bien, y por ahí yo veo y escucho como que, siempre la balanza es para un lado, y acá en Sunchales somos dos o tres kartistas que corremos en todo el país también, y muchas veces las notas no llegan, y uno no puede comentar esto, la verdad que, yo hoy estoy un poco, no te digo que estoy de vuelta, después de 17 años, la verdad que no, el que me conoce sabe, ya lo tenés procesado en realidad, y es como que el que me conoce, de última me googlea y sabe lo que hago, me llama a mi casa y me pregunta, no tengo un drama, pero hay muchos otros chicos que están arrancando, y yo generalmente, tengo hoy una escuela de pilotos en Sunchales, que no se promociona, y voy a decir, che, es culpa tuya, no, la verdad que yo tengo mi Instagram, tengo mi cosa, o sea, mis recursos llegan hasta ahí, y lo puedo mostrar de la mejor manera, pero la verdad que si no nos interesamos desde la ciudad, desde los medios, de todos lados, y yo llego hasta ahí, entonces, por lo menos lo que a mí, como historia me toca, calculo que cada uno, en su disciplina y en sus cosas, le debe pasar lo mismo, el que tiene, el que hace bocha, el que hace tenis, el que hace pádel, el que no sé, el que hace deporte individual, o amateur, le debe pasar lo mismo que a mí, entonces bueno, yo por ahí recorro el país, y veo que otras ciudades apoyan, los eventos, las cosas, y yo cuando tengo que arrancar un chalo, ustedes lo vieron, o sea, la gente ni se entera, y es difícil eso. volvemos un poquitito a esto, que por lo cual te hemos convocado, ¿no? ¿Qué cantidad de pilotos vas a ver en las carreras, César? Mirá, preinscriptos, antes de que yo mande, había aproximadamente entre 35 y 40 pilotos, no tengo la lista definitiva, porque la realidad, Agusti, es que, como te contaba antes, hasta el vuelo se me cambió de lugar para salir, entonces esta última semana, la verdad que de competencia hice la preinscripción, Julieta, que es una chica que trabajaba en Rotas, Buenos Aires, está trabajando allá, entonces me ayudó un poco en esos papeles, y me comentó esto, ¿no? Que había entre 35 y 40 pilotos preinscriptos, seguramente va a ser esa cantidad, o un poquito más, poquito menos. ¿Estás viajando el fin de semana ya? Yo estoy viajando el lunes por la madrugada para allá, llegamos el mismo lunes a la noche, y después, martes y miércoles vamos a estar en el taller de Lucas, aprotando el karting, acomodando un poco las cosas que tenemos que ver, y ya el jueves se empieza la parte de papelería, y estar en el circuito, protocolos y cosas que hay que cumplir, porque obviamente esto, hacer también una carrera internacional, por ahí es un poco distinto, y ahí es donde también se me complica un poco a mí, con el tema del idioma, y un par de cosas, así que hay que estar atento, obviamente, porque también este tipo de competencia, tiene sus restricciones, sus cosas que hay que cumplir también, si no tenés recargos, tenés cosas, entonces hay que estudiar muy bien, todo lo que hay que hacer, y en esto, como les decía antes, el hecho de tenerlo a Lucas, que es rosarino, y me va a ayudar un montón en esto, bueno, me va a apropiar un montón de cosas, que no se me van a pasar de largo, gracias a él, Daniel, ¿no? Así que creo que incluso, hasta está la foto institucional, el jueves, o sea, hay muchas cosas que hay que ir viendo, y bueno, y cumplir con esto, que para mí es una experiencia nueva, totalmente distinto, le digo a todo el mundo, alguna me voy a mandar, o sea, alguna se me va a escapar, pero bueno, yo creo que esto también nos abre la puerta, no solamente a mí, sino que para mí particularmente, y con mi equipo, creo que es un antes y un después, porque el hecho de tener una experiencia internacional, te abre mucho la cabeza, un montón de cosas, ¿no? le vas a dar continuidad a lo del año pasado, Sí, mira, bueno, tengo el Zonal, que salí campeón, y que vamos a arrancar, yo en el equipo, en el equipo, en el Zonal, tengo aproximadamente entre 14 y 16 autos que atiendo, divididos en dos días, y a nivel nacional, este año estamos un poco complicados con los pilotos, porque se les complicó el presupuesto, o ir a correr a Buenos Aires, la verdad que es muy costoso para muchos, entonces estamos viendo si, en vez de correr en un gran Buenos Aires, corremos en la Grand National, en la que correríamos un chale, correríamos, y bueno, yo ahí tendría que bajar de categoría, voy a ver cómo me acomodo un poco con eso, o de última, si bueno, las primeras carreras no arrancar, pero sí, obviamente estar presente con el equipo. Digo, concretamente la economía del país, nos está yendo a ir para atrás, en vez de evolucionar, estamos involucionando, estamos yendo para atrás. Yo calculo que esto va a llevar un tiempo, que nos acomodemos, o sea, yo, este viaje particularmente, yo cuando, creo que es una revancha en algunas cosas, en lo personal, lo tomo así, ¿no? Yo en el 2020, iba a ir a competir al Sudamericano, a Uruguay, estaba todo listo, había entrenado, estaba todo impecable, y me agarró COVID cuatro semanas antes, y que bueno, nada, la pude contar, la pasé mal, y cuando salí dije, bueno, no, no puedo ir, evidentemente, me faltaban dos semanas, no pude hacerlo, y a partir de ahí, me fue costando poder cumplir con ese objetivo, ¿no? pero siempre estuve mal económica, o sea, mal, siempre estuvimos complicados económicamente para hacerlo, uno se la rebusca, y en esto yo creo que cuando uno tiene una pasión, y le apasiona realmente las cosas, y lo intenta, y lo busca, no soy de cometer locuras, de entrar ni en deudas, ni mucho menos, pero creo que uno siempre le busca la vuelta para hacerlo, yo creo que un poco es así. Te voy a pedir, Mati, porque te conozco desde hace muchísimos años, una reflexión para los jóvenes, ¿no? ¿Qué nivel de estudio tenés vos? Secundaria. Secundario terminado. Terminado. Pero desde... Si me escucha Mirta, me va a retar, pero... Claro, no, pero desde chico, que te apasionó esto. Sí, sí. Digo, y hoy podés vivir con, digamos, es tu pasión, y has triunfado en esto. Sí. Digo, creo que también esta nota sirva para que llegue un mensaje, puede ser el automovilismo, puede ser el deporte, pero puede ser la música, puede ser cualquier otra actividad, pero el secreto está en la pasión, digo, no en los recursos económicos que tenemos desde cuando somos chicos, ¿no? El estudio y la pasión en algo. Tal cual. En algún momento... Da frutos. Va a dar frutos. Sí, cuesta entenderlo en el proceso, ¿no? Porque la realidad es que si hubiésemos hecho esta nota hace tres años atrás, yo te digo, no, no corro, no llego ni por casualidad. De hecho, es lo que planteás todo el día, che, lo hago, che, lo hago. Y a veces, digamos, yo toda la vida hice deporte, desde chiquito, que hacía atletismo, creo que desde la familia, que te lo inculcan, yo estudiaba arriba del colectivo, o sea, me iba a la tarde, a la una de la tarde con el colectivo, con el ÉTAR, tomaba el colectivo, volvía a las ocho de la noche, y bueno, era mi forma de ver, y siempre me gustó el automismo, de chiquito, hoy justamente, Fernando es mi amigo, el papá, me manda un mensaje, felicitándome, este, por, por, por lo que íbamos a hacer, que me lo merecía, bueno, un mensaje muy lindo, que del cual se lo agradecí, y le digo, yo no me olvido de las milanesas que comía en tu casa hace, treinta años atrás, un poco menos, un poco más, poné, treinta y dos, veintiocho años atrás, que me juntaba con mi amigo, mirá la Fórmula 1, y iba a decir, che, yo con doce años me levantaba a las tres de la mañana, mirá la Fórmula 1, qué sé yo, no sé, me gustaba, en mi familia de deporte, nadie, no hay registro de que, por lo menos cercanamente, se haya hecho, y bueno, y a mí me gustó, y yo siempre me lo tomé con mucho compromiso, ¿no? De hecho, con los chicos hablamos, che, vos vas a jugar al fútbol, y te vestí como si fuese Messi, y bueno, no sé, a mí me gusta hacer las cosas bien, o sea, cuando lo hago, lo hago bien, después si juego bien no importa, pero yo me lo tomo en serio, y la realidad es esa, yo creo que hoy por hoy tengo que agradecer de que, de que nunca bajé los brazos, siempre insistí, siempre le busqué la vuelta, obviamente, esto del equipo arrancó en su momento, fue una cuestión de juntar dinero para seguir corriendo, o sea, no es que un día diga, ah no, ahora quiero tener un equipo, ser chasista, tener esto, no, se fue gestando, y se fue dando la posibilidad, y hoy puedo decir que vivo prácticamente de esto, o sea, entonces, si bien yo tengo mi otro trabajo de las comisiones y todo, pero hoy por hoy, ocupo mucho tiempo en esto, lleva mucho tiempo, el hecho de tener 14 autos en pista, y de tener la escuela, y de entrenar a los chicos, y de darle para adelante, creo que hace que, te termines convirtiendo en profesional, pero si vos no le metés la pasión, no llegaríamos a esto, o sea, es algo que me parece que engloba todo, y cuando a veces escuchás en la tele, en la tele dicen, che, no, si insistís, se puede lograr, y vos decís, bueno, sí, pero, no, sí se puede. Mati, para ir cerrando, hablabas de la familia antes de tu novia, bueno, me imagino, también tu familia debe estar muy contento, ¿no? por este logro. Sí, obvio, nada, es todo, pasaron muchas cosas, en tu último año en la familia, realmente, pero perdiste, no quiero que se un golpe más, no, no, pero es real, sí, es real, es real, este, nada, cosas de la vida que le pasa a todo el ser humano, ¿no? Pero bueno, mi vieja obviamente tuvo su problema de salud también, entonces como que todo el tiempo hubo que remar con varias cositas y ordenar, y obviamente que me hubiese gustado llegar a esto un tiempo antes para poder disfrutarlo de otra manera, ¿no? Pero bueno, nada, son cosas de la vida que uno hace la procesión por dentro y trata de buscarle la vuelta para que, para que en definitiva lo podamos disfrutar, este, y obviamente que la familia es el primer pilar, yo siempre lo dije que si no hubiese sido por mi hermano, por mi mamá, por mi papá, que nos apoyaron, que me acompañaron, que me dijeron, bueno, dale, andá, hacelo, y bueno, yo creo que todo, cuando llegás a este punto, es inevitable vos pensar en el camino y en el proceso, con esto no significa que acá termina, capaz que termina, capaz que sigue, no lo sé, o sea, hoy nos toca esto, pero para mí prácticamente esto es un paso muy grande el que voy a dar. Mati, todo deportista también en su, a ver, no queremos, este, minimizar lo que estamos llevándole a cada uno de los hogares hoy, porque estamos en vísperas de que Matías Bombín, piloto de karting, está viajando en las próximas horas a Estados Unidos, va a ser, este, por 15 días, embajador, este, zunchalense en los Estados Unidos, digo, es importantísimo esto, ¿no? Deportista de alto rendimiento también, porque vos te debés cuidar, en ese alto rendimiento, reciben apoyo psicológico, digo, tenés un psicólogo que de vez en cuando lo visitás y le decís, mirá, como le pasa a todo deportista. Dentro del equipo, Gusti, yo tengo, tengo, tengo un lindo, un lindo, grupo de gente, lo tengo Marcelo Galeano, en Rafaela, y Mariana Níquel, que está en Santa Fe, que son psicólogos, deportólogos, que fueron trabajando con los pilotos en su momento también dentro del equipo, este, y obviamente que tengo eso, ese staff, digamos, de psicología por un lado, tengo a Julieta Salvani, de Rafaela, que es la que nos hace la parte alimenticia, Joaquín, que, no me acuerdo el apellido, porque ya me voy a acordar, que Joaquín nos hace la parte del entrenamiento en el gimnasio, yo estoy entrenando a Rafael hoy por hoy, por una cuestión de comodidad, al gimnasio asisten casi 5 o 6 pilotos del equipo, que también van al mismo gimnasio, o sea, uno trata, obviamente, después, yo siempre lo mismo, va pasando la vida y los compromisos, y si vos le podés dar más enfoque o menos enfoque, dependiendo de los tiempos también, porque uno tiene una vida, tiene el trabajo, tiene un montón de obligaciones, y a veces, vivir netamente esto, si no tenés un ingreso, es imposible, o sea, es muy difícil vivir de esto, y dedicarse un 100%, pero trato de que, de dar mi 100%, yo siempre digo a los chicos, que mirá, si vos estás conforme del 100% que das, es tu 100%, capaz que el otro tenga un 105% y no nos alcance, pero si vos diste el 100%, tenés que quedarte tranquilo, que llegaste hasta ahí, y yo lo tomo de esa manera, o sea, con los chicos, con Marcelo, que a veces, muchas veces tengo diálogo, y esto justamente de hacer el viaje o no, era decir, che, bueno, mirá, tampoco te vas a meter en un lío económico por hacerlo, si no tenés el apoyo de las empresas, o de alguien que te dé una mano, y de hecho, no lo iba a hacer, como les conté antes, hasta que surgió la posibilidad de poder hacerlo, más de una cuestión privada, de colegas que tengo, que me dieron una mano muy grande, que eso también es la parte más loca de todo esto, y después cuando lo comenté, digo, che, y bueno, dale, si no harías lo que hacés, no sos quien sos, me dice, porque la verdad que siempre hiciste todo así, así que metílo para adelante y andá, entonces, bueno, sí, yo calculo que cuando uno entra a este nivel, tenés que empezar a hacer cosas que antes no se hacían, y tener cuidados en otras, que sí, bueno, hay que seguir por este camino, porque lamentablemente, volver para atrás ya es indefectible, no se puede. Bueno, muy linda la charla, pero me parece que tenemos que ir terminando, no sé, Ariel. pero bueno, la primera parte de la charla, la segunda parte va a ser cuando vuelva. Absolutamente, no, 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 perdónenme, la segunda parte de la charla es con él allá, porque sí. Tiene una semana, claro, está aburrido. Claro, dale, dale, vamos a tomar el compromiso. Una semana ahí en el medio, un lunes, un martes, en el horario que podamos, nos conectamos, charlamos y le contamos un poquitito a la gente cómo va todo, la verdad es que orgulloso de tenerte como embajador, como dice Gustavo de los Unchalenses, de un poco también de, vamos a darle a la gente de Tacural un poco, te lo vamos a prestar un poquitito la camiseta, y de mi parte gracias, éxitos en esto, en esto que es la meta ahí, ahí, acá, pero que después solo Dios sabe que te deparará. Tal cual, bueno, muchas gracias, gracias por los saludos, gracias por invitarme, ya le dije antes que para mí es muy importante comentar todo esto, y que se difunda el deporte, sobre todo a mí, yo soy un apasionado del deporte, me gusta, y considero que es muy importante para nosotros esto, y el tema del resultado y de la carrera en sí, obviamente desde que me ponga en modo carrera, uno quiere lo mejor, obviamente que bueno, sabemos que el desafío es muy importante, y sabemos que va a ser muy difícil también, hay que ser lógico. ¿Cómo es Matías Bombín en modo carrera? A ver, muy pesado, soy muy insoportable, vos sabés que durante, a mí hay una de las cosas que me preguntan, la verdad, ¿cómo hacés atender y correr al mismo tiempo? Yo tengo los autos que atiendo, que tienen sus mecánicos, y muchas veces me pasa de que, yo estoy en la prebilla o algo, y me estoy acordando de que en un auto hay que hacer tal cosa, y lo agarro a Leo, que le mando un saludo a Leo Gasparotti, a Seba Ponce, son los chicos de Sunchales, que también me acompañan, a Mati Ferrari, que hoy es piloto del equipo, pero a lo vez también es mecánico cuando se saca el casco, y digo, che, mirá que fulano tiene, me dice, mirá para adelante, concentrate en lo tuyo, y la realidad es que, nada, me sale muy nato, o sea, sinceramente, no sé si es un don o qué, pero me sale muy nato, capaz que después de tanto tiempo de hacerlo, pero en modo carrera soy el tipo más insoportable que te puede pensar, pero conmigo mismo, yo no juego lo demás, yo soy de sacar cálculo solo. ¿Te trompiaste alguna vez? ¿Viste que muchas veces se chocan, que me tiró, que me empujó? Sacan el casco. Claro, no, no, bueno, eso es una de las cosas que siempre, esto que hablamos del deporte, la psicología, del gimnasio, y todo, una de las cosas que me tocó, que gracias a Dios hace mucho tiempo, que tengo un apego con los chicos, y no por una cuestión de imagen de trabajo, porque amén de eso, uno tiene que haber imagen en esto también, entonces uno como la, o sea, todos miran la categoría más grande que la que yo compite, y encima tengo la suerte y el trabajo de ser protagonista y ganar campeonatos, entonces como que todos los chicos están mirando, Dios, si yo me saco el casco, me pongo a trompear, la verdad que el mensaje que doy, muchas veces se agarra de partir el casco alguno en la cabeza, pero bueno, pero nada, en ese sentido soy muy temprano, a veces entra un poco en el juego psicológico, como cualquier deportista, después de tantos años, uno le encuentra un poco las cosas, que no sé si está tan mal, los cruzados, no los mirás, y hay cosas, y también es una cuestión psicológica, hay una anécdota muy linda, que cuando yo hacía atletismo, un día competía de categoría menores, iba a competir, y esto me quedó, mirá las cosas que te quedan en la vida, competía en categoría mayores, siempre a la pista, yo era chiquitito, todo, era mucho más grande que yo, y CF Mondino era mi entrenador, le digo, CF mirá a este flaco, que entra con los lentes, eso, y me dice, y vos no te estás dando cuenta, que ya te ganó de entrada nomás, ¿por qué? Y porque lo estás mirando, y ya te estaba dando miedo, y me quedó eso, ¿viste? Digo, mirá vos la pavada, que me hiciste este tipo, y tenía razón, porque la verdad que vos mirá a ti, pero era imponente, y digo, che, y me va a cagar a palo, la verdad que cuando salga, y bueno, y eso me ayudó para que después, con el paso del tiempo, lo pueda aplicar a la parte mía, y son esos juegos psicológicos, que decimos, que bueno, cada uno su deporte, lo puede administrar de su manera, pero bueno, obviamente, también hay una presión en el medio, o sea, cuando uno es muy competitivo, y está a un gran nivel, como toca a mí, el error, prácticamente, todos esperan que te equivoques, y uno espera no equivocarse también, para no defraudarse ni uno mismo, y para demostrar que al nivel que estás, es muy bueno, entonces también creo que a veces, esa presión, si bien no está en, tengo que salir a la pista, hacer tal cosa, pero creo que la presión está en ser protagonista, y eso, a veces, es como ahora, o sea, vos vas a Estados Unidos, vos sabés que hay gente que va a estar pendiente, de la situación, y quieras o no quieras, si no estás bien preparado psicologicamente, como que te pone un condimento, decir, che, al final vine acá, y estoy último, y bueno, o sea, me toca estar último, no sé, o primero, lo que sea, entonces creo que también, uno tiene que estar preparado para eso, decir, bueno, la verdad, vine a hacer lo mejor que pude, y yo ya creo que con el hecho de asentar, bajar, y estar ahí, sacarse la foto, ya para nosotros es un montón, y bueno, y a partir de jueves, te cuento cómo sigue la historia, ahí te contaré. Me quedan varias cosas, pero me quedan fuera de lo que es, lo que es el deporte, y lo vamos a dejar para después, para cuando estés, para después del resultado, y en realidad para el intermedio, para conocerte un poquitito más, porque sin duda en estas dos semanas, vamos a tratar de trasladarle a la gente, dónde estás, qué estás conociendo, la experiencia, cómo la estás viviendo, llevárselo a todos los zunchalenses, gracias por venir, gracias por este rato divino, que nos hiciste pasar, porque la verdad, era la primera vez que me toca, por lo menos, charlar un poquitito de vos, y como verás de autos, Gusti, la estamos educando en automovirismo, de a poquito lo va, antes quiero, ya en el cierre de la nota, Ariel Valderrama, es un gran deportista, claro, estamos rodeados, menos vos y yo, claro, pasó el tiempo, estamos rodeados, gracias, y Paula también, nosotros, y por ahí yo te hablaba, del deporte de Mateo, porque uno lo vive como padre, y ve, de dónde sale el apoyo, y de dónde no, y qué es lo que uno espera, de las instituciones, de los clubes, de las entidades intermedias, por eso, por ahí, esa parte, uno la maneja mejor, y lo puede charlar, pero el resto, nuevamente, muchas gracias, por venir a contarnos, la previa, la previa, exacto, yo en mi caso, aprovechar dos segundos nada más, para, para agradecerle, a Segurí Raf, que ayer estaba hablando con los chicos, también me abrieron las puertas muy bien, hace rato que, que si bien tenemos cosas en común, sin ningún tipo de interés, me ayudaron, a Sancor Seguros, a Ferretería Tacural, Mati Bolondi, que es un amigo de Córdoba, que también me dio una mano muy grande, y después tengo dos o tres personas, que bueno, me pidieron reservación, pero, no me voy a cansar nunca, de agradecerles, y de preocuparse por esto, gente del ambiente, del equipo que estoy, que me dio una mano muy grande, para poder hacerlo, y bueno, y a representar de la mejor manera, lo que vamos a hacer, el deporte, a Sunchales, a Tacural, que lo vamos a incluir dentro de la lista, mira, una cosa me lleva a la otra, en el traje que vas a usar, tenés alguna bandera de Sunchales, bueno, vos sabés que, fue una cuestión de tiempo, ¿se puede hacer eso o no? vos sabés que fue, Pablo me dio la bandera de Sunchales, que le prometí, que me voy a sacar la foto, y es más, me dijo, si querés regalarla, la podés regalar, y la podés dejar allá, así que voy a ir a ver, qué es lo que conviene, y si realmente va a estar en un lugar lindo, y lo puede manejar, y déjala allá, sí, vamos a ver si hacemos como un viaje a la luna, vamos a dejar la bandera, vamos a poner, al sueño americano, le vamos a poner una firma, pero la realidad de esto, es que, quise hacerme el buzo y todo, con la gente de RT, que es también un sponsor, que tenemos dentro del equipo, que es quienes nos provee los buzos, pero no sé, nos da el tiempo, o sea, sinceramente queríamos hacer algo distinto, nos decidimos la semana pasada, el martes, para hacer este viaje, que digo, che, no, dejemos todo ahí, si no sale la posibilidad, no hacemos nada, y salió el golpe, y bueno, justo a la empresa de vacaciones, entonces no llegué, sí tengo un buzo de Argentina, que fue el que preparé para el sudamericano, después no lo pude hacer, así que, bueno, nada, hoy por hoy es lo que tenemos, llevo la bandera también en el karting, así que vamos a, hice todo lo que puse en estos ocho días, hice un montón de cosas, pero bueno, siempre faltan. solamente un deportista puede decir para el sudamericano, que prepara en el 2020, y se va a poner el mismo buzo, que le anda todavía, solamente él, porque es deportista. No me preguntes cómo, cerrado en esto, listo. No, dice Luis Elastizado, no, no, entra, 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 todavía entra, pero bueno, lo vamos a aprovechar. Mati, desde la Fórmula 1, ¿con qué piloto te identificas? Bueno, no está en la actividad, siempre me gustó Schumacher, o sea, para mí fue, marcó, siempre, es más, hoy tengo el color rojo porque me gusta Ferrari, siempre me gustó, de esa época que hablaba de que me levantaba la Fórmula 1, me gustó Ferrari. Por eso lo tenés al Mati, en el equipo. Exactamente, también, ahí va, ahí va, ¿viste cómo es la cosa? A uno le busca la vuelta. Pero bueno, de la actualidad, a ver, si te tengo que decir, Verstappen es un cartista nato que subió muy rápido, sabemos todos cómo llegó la Fórmula 1, pero yo a veces, la historia de Checo Pérez, por ejemplo, me gusta mucho, o sea, es un tipo que renegó muchísimo para estar donde está, y a veces llegan a esos lugares importantísimos, y no pueden tampoco ser quien tienen que ser realmente, lo que se merecería. Es como su momento barriquello con Schumacher, o sea, son pilotos muy buenos, que tenían la posibilidad de hacer cualquier cosa, pero bueno, le tocó una era que lamentablemente, no era la que necesitaba, pero yo creo que ese tipo de esfuerzo, a veces vale mucho la pena, porque son, primero que es latino, cuesta un montón instalarse en Europa, con ese sentido, y segundo, que su historia, que la pueda ver, es muy buena. Bien, gracias Mati. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias a ustedes.